14 años murió y otros 3 resultaron heridos cuando la camioneta en la cual viajaban chocó contra un colectivo. Esto ocurrió en Quilmes. Los chicos viajaban en la parte de atrás de la pick-up, es decir, en la caja de esta camioneta y salieron despedidos. Los vecinos intentaron linchar al colectivo. Aunque a la luz de los hechos, la responsabilidad mayor en el accidente que le costó la vida a un adolescente fue de quien manejaba esta camioneta. Un vehículo donde viajaban la víctima y otros 7 chicos que volvían de jugar un partido de fútbol. ¿A qué hora fue más o menos? Ay, a las 10 de la noche. Son chicos que venían o iban a jugar al fútbol. No, creo que venían de jugar al fútbol. Venían, sí. ¿Todos en una camioneta, digamos, con una caja? Sí, una caja sin caja libre. ¿Sin ningún tipo de protección? Nada. ¿Qué pasó? ¿Cuando chocaron los chicos salieron proyectados? Cuando los vi, uno estaba abajo en la camioneta, otro estaba tirado allá, otro acá, no sé cuántos chicos serían. El accidente ocurrió en la esquina de la avenida Donato Álvarez y 803, en Bernal Oeste. La camioneta que traía a los chicos, todos de entre 12 y 20 años, habría intentado doblar a la izquierda, sin advertir que de frente venía a alta velocidad un interno de la línea 257. Ellos venían, supuestamente, la camioneta por Donato Álvarez, quisieron doblar. Se ve que sí. Yo cuando vine, ya la camioneta estaba chocada, pero tenía el choque sí de costado. Se ve que se quisieron mandar y el colectivo no alcanzó a frenar. ¿Y yo también venía por Donato Álvarez? El colectivo venía por Donato Álvarez. ¿Vos viste a los chicos que estaban tirados en la vereda, en la calle? En la calle y sentados en la vereda. Algunos que estaban todavía, estaban muy lastimados, sí, perdieron mucha sangre. Había uno en el piso que no se alcanzaba a mover. La avenida Donato Álvarez, donde ocurrió el accidente, tiene una alta circulación de camiones y alrededor de 10 líneas de colectivos que la transitan a diario. Sin embargo, a la altura de la calle 803, no tiene semáforos, ni siquiera lombos de burro, que obliguen a aminorar la marcha. Acá hay tres escuelas y acá siempre pasan accidentes. Yo hace cinco años que vivo acá y esto es siempre lo mismo. La vez pasada, un accidente de una moto de una chica embarazada también, y yo firmé en papel para pedir semáforo y hasta ahora estamos esperando, no puede ser. Yo sentí el impacto y salí, pero no... ¿Tu cuadro se encontró cuando salió? Sí, un desastre, como decía el chico este. Un desastre, un desastre, sí, un desastre.